Descarga en la aplicación de tn.com.ar porque va a estar el lado B, el lado web de las elecciones de decisión 2019. Y vamos a hablar del día después justamente a propósito de las elecciones, el día después donde hay una convocatoria al diálogo, Rodrigo. Sí, Lore, Guille, claro, lo que hablamos recién, el día después, el día 28 de octubre, al día siguiente de las elecciones, hay una diferencia importante, lo mencionábamos hace un ratito, casi más de 20 puntos entre María Eugenia Vidal y Axel Kicillof, de acuerdo a los cómputos oficiales, una tendencia bastante difícil de revertir, pero bueno, digamos, se tienen fie tanto en la provincia como en la nación. Lo concreto es que María Eugenia Vidal hizo declaraciones sobre cómo iba a ser ese famoso día después, el 28 de octubre, y mirá, decía esto. Me imagino un lunes donde todos, todos, no importa qué es lo que suceda, tenemos que tener mucha responsabilidad. En cualquier escenario. Tiene que haber diálogo el lunes mismo, tiene que haber encuentro, más allá de cualquiera sea el resultado. Y porque, digamos, todos los que hacemos política, se supone que hacemos política porque nos importa mejorar la vida de la gente. Y para mejorar la vida de los argentinos, y ya si hay algo que tenemos para aprender del gobierno de Cristina y del gobierno de Mauricio, es que con más del 50% de los votos no podés gobernar. Solo en la Argentina no gobernas, tenés que gobernar con el otro. Y yo espero que ese sea un aprendizaje de todos. Así que no importa cuál sea el resultado, el lunes tenemos que estar dialogando y tenemos que estar tratando de sacar adelante el país. Entonces, Rodrigo. Bueno, ahí estaba la palabra de María Eugenia Vidal, hablando del día después, varios aspectos. Ahí está el tema de la economía, el cuestionamiento por parte de Axel Kicillof respecto de la deuda. Bueno, qué va a pasar, obviamente lo mencionamos también, el tema justicia. Qué va a pasar con la designación de fiscales y todo el manejo y la administración del gobierno bonaerense. Que si hay un periodo de transición habrá que ver cómo se da. Y María Eugenia Vidal diciendo que iba a sentar las bases de un diálogo entre las dos fuerzas. Lo concreto es que hay que esperar al resultado del domingo y ver qué es lo que termina sucediendo. Claro, claro. Y lo mismo, cálculo, debe suceder en los mercados. Marcela, se preguntan, el 28 pasa a ser un día muy importante después de una elección presidencial. Sí, y ya lo estás viendo, ¿no? El nerviosismo de muchos es que se viene la inquietud de un cambio. Digo, lo que está sucediendo en el mercado cambiario, lo que está reflejando es la incertidumbre con la que operan hoy los ahorristas y también los grandes operadores del mercado, los inversores. Lamentablemente está un poco claro cuál va a ser el escenario porque supongamos que se ratificara el escenario electoral de las PASO. Bueno, va a haber un gobierno que tiene que estar gobernando hasta diciembre, después hará la entrega de mando. Por lo pronto, ¿qué política económica puede llevar adelante a sabiendas de que va a haber un cambio de modelo económico? Y un cambio rotundo porque la realidad es que por lo pronto hay diferencias en un montón de las lecturas de cómo se debe gestionar la economía. Hasta de cómo debe ser la relación con el Fondo Monetario, con lo cual no es descabellado que el ahorrista o el gran inversor tenga incertidumbre. Que no sepa cuál va a ser el plafón sobre el cual se va a hacer piso con sus inversiones. Recuerdo el viernes los mercados, el viernes previo a las PASO, Marcela, equipo, que los mercados se equivocaron. Sí. Porque manejaban encuestas. Y ahora también manejan encuestas. Sí. Bueno, pero esas encuestas, digo, la verdad que me parece que es una pérdida de tiempo hablar de encuestas porque le han pifiado tanto que... Están borradas, están borradas, están borradas en la opinión pública y en el periodismo. Pero sabes por ese punto, Rodri, esas encuestas... Ya no se puede publicar igual, el sábado. Absolutamente, pero esas encuestas siguen circulando en el mercado financiero. Sí. Te digo, para igual... Sin ceñirme, perdón Maru, sin ceñirme puntualmente de ninguna, evidentemente se está operando bajo la convicción de que esas encuestas tienen algo de asidero, que reflejan algo muy parecido a las PASO. Por lo pronto, me parece que para terminar y redondearte con lo que pasa en el mercado financiero, lo que hay que pensar es más allá del cambio de gestión. Lo que está sucediendo es que el mercado financiero se da cuenta que no hay dólares. Y la reacción del Banco Central saliendo a vender hoy, ahora en este momento otra vez, otra subasta, 176 millones de dólares en un par de horas, para tratar de contener la cotización, te habla de un sistema financiero de Argentina que tiene demanda de dólares, pero no tiene ingreso de dólares. Con lo cual pensar en restricciones cambiarias es algo posible. También nos parecen a los empresarios que, como no especulando, como no saben cuánto va a ser el precio del dólar después de las elecciones, compran en el Blue para hacerse de dólares por si hay una devaluación más grande y después eso, pagar salarios, pagar aguinaldos... Y eso se lo bajó a las góndolas eso. Y ¿sabés qué? En los tres mercados hay demanda hoy. Hay demanda en el mercado legal, que te decíamos, en algunos bancos está 64, en otros hay tres, hay una dispersión de precios terrible. En el Blue, que está aproximadamente en 69,50, hay demanda allí. Y también en el contado con liquidación, que tal vez cuando hablas de empresarios uno puede pensar más en ese mercado más sofisticado, que es un mercado legal y donde la cotización está superando los 78 pesos. Lore, quería meter el tema de la góndola. Claro, porque los escucho hablando de especulación y yo también me levanto, digamos, informándome, y ayer también lo veíamos, que hay una remarcación de precios muy importante ya, que afecta directamente, obviamente, a nuestro bolsillo, en estos días, previo a las elecciones, también con especulación sobre lo que va a pasar el domingo. Lore, los analistas que hacen proyecciones económicas y con lo cual tienen esas consultorías que te hacen una proyección de la inflación futura y demás, manejaban un escenario de desaceleración en la suba de los precios para el mes de octubre, mes que estamos transitando. Pero siempre y cuando una variable estuviera contenida, la variable dólar, variable que situaban entre los 61 pesos y 61,80, por decirte, en una variable así, si eso se mantenía en esa situación, entonces se podía hablar de desaceleración de precios. Estamos viendo que esa situación se fue de las manos, por eso el Banco Central reacciona hoy desde temprano. Ahora, se las voy a complicar, porque Marcela, vos hablaste desde el punto de vista económico, cómo podrías ser el 28. Rodrigo, cómo será la macropolítica o la política en general. Se la complico a Maru. El 28, ¿cómo va a ser? Para Cambiemos, ahí adentro, y cómo va a ser para... El Frente de Todos. El Frente de Todos para el PJ. Claro. Alberto, Cristina, Cristina de Berto. A ver, me parece que el 28 mismo, y agarrado esto del dólar, porque, a ver, el dólar que estamos viendo que sube ahora, entiendo, Marce, que es netamente especulación. O sea, no sabemos, no sabemos si va a haber dólares, no sabemos cuánto van a valer, no sabemos cómo y cuánto vamos a poder comprar. Es una gran incertidumbre y temor un poco basado en la historia de la Argentina y en la falta de información o de credibilidad en la dirigencia política. Cuando Alberto Fernández sale y dice, quédense tranquilos, argentinos, que no voy a tocar sus depósitos en dólares, la mayoría de los argentinos va y saca sus dólares, porque dice, si me dice esto, es que hay una posibilidad de que suceda. Digo, estoy exagerándolo. Que evidentemente, si tenés que salir a aclarar algo que está dentro del marco de lo legal, es raro. Bueno, es lo que hablamos ayer, pero digo, todo eso, todo lo que estamos viendo de los movimientos, de la góndola, de la com, tiene que ver con la especulación. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar ese 28, que es por ponerle una fecha, ¿no? María Eugenia Vidal decía, hay que sentarse a dialogar. Alberto Fernández habla de un gran acuerdo social en los que estén todos sentados. Ayer lo veíamos a Alberto Fernández preocupado otra vez por las reservas, diciendo, el gobierno de Macri se está gastando todas las reservas, ¿qué vamos a encontrar cuando lleguemos? Ahora, si el gobierno de Macri no interviene en el mercado financiero para tratar de calmar el dólar, tampoco vamos a tener ese dólar de 60 que tanto Culfas, el que suena como ministro de Economía de Alberto Fernández, y el propio Alberto Fernández, dijeron que parecía un precio razonable. Yo creo que esto que estás diciendo tiene que ver con lo que puede llegar a ser también el día después de las elecciones, porque en un eventual, digamos, balotage, o que Macri tenga posibilidades de seguir al frente del poder, va a ser un escenario muy complicado, porque de todas maneras tiene que contener el frente cambiario y el frente inflacionario. Ese es el peor escenario, perdón. Ese es el peor escenario. Ah, o sea, casi... No lo sé, porque en el otro escenario, que sería en el traspaso de mando, lo que está diciendo esta gestión, la actual, la que recibe Mauricio Macri, es, van a tener que incorporarse a trabajar en conjunto, más allá de que el traspaso de mando sea diciembre, porque en definitiva, anclar las expectativas de todo lo que puede venir, ese miedo de, ¿y qué pasa si agarran los depósitos? ¿Y qué pasa si el dólar sube porque no hay dólares? Esos miedos los va a calmar solamente el próximo presidente. Con lo cual, en esta gestión, lo que están diciendo, lamentablemente, aunque el traspaso de mando sea en diciembre, la única manera de calmar la expectativa negativa que pueda haber en el mercado, y en cualquier consumidor, es que quien tenga la posibilidad de asumir en la presidencia en diciembre, se antecipe y antes diga qué es lo que va a hacer y con quién va a gobernar. Digo, perdón, Guillermo, una cosita cortita para aclarar lo que había dicho antes de lo del peor escenario en el ballotage. Digo, el peor escenario porque se extiende la expectativa o la incertidumbre. Seguimos sin saber quién va a ser presidente después del 10 de diciembre. Si las elecciones las ganara Mauricio Macri en primera vuelta, ya tendríamos a un presidente electo que podría decir, este es mi plan de gobierno. Si las elecciones las gana en primera vuelta Alberto Fernández, tal vez anticipe algunas de esas medidas, o por lo menos quién va a ser su equipo. No creo que anticipe las medidas porque, según la información que tenemos, ese paquete de medidas económicas que va a ser contundente y fuerte, lo va a anunciar a partir del 10 de diciembre. Por eso Vidal habló de la responsabilidad, porque la no especulación con las fechas o con los momentos de anuncios va a generar o no estabilidad de acá a fin de año. ¿Y si la diferencia es muy grande? Y si la diferencia es muy grande, el problema lo va a tener esta gestión que tiene que dejar los números lo más ordenados posible de acá a diciembre. Ahora, Maru tocó un tema que es clave, las reservas del Banco Central. Hubo medidas judiciales en torno a cómo se utilizaron esas reservas en otra gestión. Ahora, el 10 de diciembre suena como 2034, es el largo plazo. Puede pasar de todo, desde el domingo al 10 de diciembre. Le rogamos que...